Todo el mundo habla siempre de la noche de Navidad, porque piensa que Jesús nació en lo más profundo de la noche. En todas partes se celebra la misa de la medianoche. En la noche se festeja, se dan las felicitaciones, se abren los regalos. Hasta muchos de los adornos de Navidad tienen relación con iluminación, luces y velas. Para los hebreos, la noche era el tiempo de la reflexión. Muchos meditaban de noche para descubrir los profundos mensajes que no lograban entender en medio del bullicio del día. Sin embargo, ¿quién dijo que Jesús nació de noche? El evangelista Mateo escribe que Jesús nació en Belén de Judea. En tiempos del rey Herodes, nada más, no dice que fue de noche. En conclusión, nadie sabe si fue de día o de noche. Pero si lo consideramos, el asunto no es tan importante como parece. De hecho, el evangelista Lucas no se preocupa de describir la noche oscura con el frío particularmente intenso del invierno de su tierra. Su preocupación es otra. Para él, más importante es la noche de tinieblas en que estaba sumergida la humanidad. Esa noche oscura inició trágicamente muchos siglos atrás, cuando los primeros humanos, un hombre y una mujer, se habían revelado a Dios y lo habían dañado todo. Esa noche terrible que trajo a los hombres enfermedad, muerte, odio, guerras, destrucción, sufrimiento, tristeza. Y Jesús vino, añade el evangelista Juan, como luz verdadera que ilumina a todo hombre. De manera que no importa absolutamente nada saber si Jesús nació de noche o de día. Lo esencial es que nació, vino a este mundo, iluminó e ilumina nuestras tinieblas y nuestra vida puede resplandecer de su misma luz. Hoy, también la Navidad, el nacimiento de Jesús puede iluminar nuestras tinieblas espirituales. Nuestra vida a menudo sin rumbo ni meta. Nuestra convivencia humana a veces sin amor y llena de injusticias. Nuestro desastroso egoísmo que nos encierra en nuestros pequeños intereses y nos impide abrirnos a los que todavía ni siquiera conocen la Navidad. Parece imposible que en un pueblito de aproximadamente mil habitantes no se encontrara un sitio más decente para el nacimiento de un niño. Nadie podía siquiera imaginar que se trataba del Hijo de Dios hecho hombre, el anunciado desde muchos siglos y el esperado ansiosamente por todos. Los profetas habían dicho en muchas ocasiones que nacería en Belén, pero en Belén nadie quiso recibirlo. A veces nosotros no somos muy diferentes a los betlemitas. Nos sentimos muy seguros de que en cualquier momento recibiríamos a Jesús en nuestra casa con bombos y platillos. Pero en cuanto a abrirle nuestro corazón a Él, es muy diferente, pues seguimos con nuestra rebeldía, nuestros pecados, nuestros egoísmos. El evangelista Juan dice que Jesús vino y los suyos no lo recibieron. El problema no fue que no hubiera habido posada en Belén o que nadie hubiera abierto las puertas de su casa. El problema verdadero fue que no se le haya abierto y ahora tampoco se le abra el corazón a Jesús. Su salvación no opera en nosotros si no le aceptamos a Él, porque Él es el Salvador. Él es el único capaz de hacernos hijos de Dios. El problema verdadero es que aceptemos la gran verdad. Dios quiere que todos los hombres del mundo, de todos los lugares, de todas las razas, de todos los tiempos, sepan que Él les ama, desea ardientemente que sean felices y que un día todos puedan estar con Él en el cielo. Para eso envió a su Hijo al mundo, para eso nació Jesús en Belén. Es bueno construir el pesebre en nuestros hogares, avenidas o parques. Es bueno festejar alegremente el gran acontecimiento, siempre y cuando celebremos la Navidad verdadera. Los corazones se abran y vivamos en paz, siempre y cuando nuestra vida se asemeje a la vida y a las enseñanzas de Jesús. El anuncio fue extraordinario. María no comprendía nada y con toda sencillez expuso al ángel sus dificultades. ¿Cómo podrá ser esto, si no conozco varón? María deja entrever su consagración a Dios, pero el ángel la tranquiliza diciendo, El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el Hijo concebido será santo y será llamado Hijo de Dios. En aquellos momentos, resonaron en la mente de María las grandes profecías de los siglos pasados. Ella ve en torno a sí, el mundo entero con las manos levantadas, implorando la salvación. Lo que acaba de recibir es la gran noticia esperada durante siglos. María recibe esta noticia, no solo como un anuncio, sino como una propuesta. De ella depende que las esperanzas de la humanidad se concreten, o que sigan siendo solo esperanzas. Si ella no da su consentimiento, no pasará nada. El Hijo de Dios no podrá hacerse hombre, no habrá Navidad. El sí que ella diga, salvará a la humanidad. Dividirá la historia en dos partes, antes y después de su sí, antes y después de Jesucristo. Su corazón se abre a Dios y a los hermanos, y de sus labios sale la gran respuesta. He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. En ese instante, la humanidad fue salvada, ya que el Hijo de Dios se hizo hombre. María tuvo enseguida la clara sensación de que aquel Dios que llevaba en su seno no era algo suyo, sino de todos. Su primer pensamiento fue entregarlo a los demás, y emprendió el viaje. La primera etapa fue donde su prima Isabel. José trató de darse valor, rebuscó como pudo un poco de optimismo y una respuesta que diera algo de aliento a María. Ella era muy buena, confiaba mucho en el Dios de Israel. Sabía que José haría todo lo posible, pero estaba bastante preocupada, pues sabía que Jesús nacería pronto. José recordó entonces que en las afueras de Belén había establos donde se refugiaban los rebaños de ovejas y también los pastores para pasar la noche. Hacia allí se dirigieron los dos peregrinos y se acomodaron de la mejor manera posible. Improvisadamente María llamó a José, buscó su mano, la apretó fuerte y le dijo, No te preocupes José, ya verás que Dios no nos abandonará nunca. Un bajido anunció el nacimiento del Hijo de Dios. María lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Había nacido Jesús, el Salvador del mundo, el Emanuel, el Dios con nosotros. Fue la Navidad. O más exactamente, comenzó la Navidad. Porque Navidad no es solo un hecho histórico, acaecido hace más de dos mil años y que recordamos con mucha solemnidad cada 25 de diciembre. No, Navidad es siempre, Navidad es hoy. Como entonces Jesús miró a María, a José, a los pastores, a los reyes magos, a todos los que se acercaron. Hoy nos mira a nosotros. Su mirada nos penetra hasta el fondo, ilumina nuestra realidad, nos hace caer en cuenta de cómo somos y cómo actuamos, descubre nuestros secretos y nos da pruebas de su amor infinito y eterno. Como entonces, el niño Dios nos tiende sus manos, nos invita a salir de nuestro egoísmo, a acercarnos a Él y a todos nuestros hermanos, especialmente a los más necesitados. Es así como el universo se vuelve nuestra casa, el mundo nuestro país, la humanidad nuestra familia. Es así como nacemos de nuevo, como nuestra vida cambia por completo, como la humanidad se renueva, como comienza a construirse la paz verdadera. Los pastores eran los encargados de cuidar los rebaños de ovejas y no gozaban de muy buena consideración entre los hebreos. Muy ajenos a mezclarse con los demás fuera de su grupo, vivían bastante retirados, dedicados sólo a su monótono trabajo. Pocos religiosos, no frecuentaban mucho la sinagoga para escuchar la palabra de Dios y para la oración. Constituían, en pocas palabras, un grupo muy marginado y despreciado. Sin embargo, cuando en Navidad nació el niño Dios, ellos fueron los primeros en saber la noticia. Se les presentó el ángel del Señor mientras una gran luz los envolvía. Y el ángel les dijo, No teman, pues les anuncio una gran alegría, que será alegría para todo el pueblo. Os ha nacido un Salvador, que es el Cristo Señor. Les especificó unos detalles para que pudieran buscar al niño recién nacido y lo reconocieran. De pronto, el mensajero celestial se juntó con una multitud de otros ángeles que alababan a Dios diciendo, Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. La gran noticia, la noticia única, la noticia que partía en dos la historia del mundo, la noticia suspirada por millones de personas que a lo largo de tantos siglos no cedió ni a la autoridad religiosa ni a la autoridad civil. Los que la recibieron eran pobres, incultos, marginados. No fue equivocación de los ángeles. Ellos fueron enviados exactamente a los pastores porque Jesús, que vino a salvar a todos, quería empezar por los más necesitados. Allí los tenemos. Se recobran del susto, intercambian ideas, recogen unos sencillos regalos y se ponen en camino a toda prisa hasta encontrar al salvador del mundo. La gran noticia ya se regó. Alcanzó a muchos, aunque no todos la tomaron en serio y muchos continúan viviendo como si no hubiese pasado nada importante. Sin embargo, también en esta Navidad hay miles de millones que siguen marginados de la noticia. una multitud inmensa continúa esperando la salvación de Jesucristo. Desde aquel triste día en que un hombre y una mujer, Adán y Eva, desobedecieron a Dios, la humanidad suspira por la paz y la busca incansablemente. El mundo está lleno de guerras, luchas, odios, egoísmos y muchas otras realidades que destruyen o impiden la paz. Según las noticias que nos llegan todos los días, en muchas partes del mundo se reúne gente a dialogar sobre la paz. Casi siempre los diálogos de paz fracasan, se rompen los tratados o nacen nuevos focos de guerra. Tan cierto es esto que a mediano o largo plazo se corre el peligro de volverse pesimistas y creer que no es posible una paz verdadera. Y es que nos olvidamos que el camino de la paz pasa por Belén. Paz en la tierra a los hombres, cantaron los ángeles, porque Jesús vino al mundo como salvador y por tanto como predicador y constructor de paz. A lo largo de su vida, aquí en la tierra, habló siempre de paz, declaró bienaventurados a los constructores de paz, invocó varias veces la paz sobre la humanidad entera, enseñó a saludar invocando la paz. Antes de morir, nos dejó su verdadera paz. La paz verdadera es algo interior, profundo, que viene de Dios, que nos pone en sintonía con Él, con sus pensamientos, con sus proyectos de amor, con su voluntad. La paz hay que pedirla a Dios como un don, pero también hay que construirla derribando las barreras del odio, del rencor, del egoísmo, de la injusticia, del racismo, de la indiferencia. La paz la construyen, el niño que presta sus juguetes a otro niño, los esposos que olvidan un momento de amargura, el empresario que trata cordialmente a sus subordinados, el joven que presta alegremente un servicio, quienes buscan el bien de los demás antes que el suyo propio. Los mensajes de Dios llegan de muchas maneras a la humanidad, a los sabios de oriente, que llamamos reyes magos, les llegó por medio de una estrella. Eran ellos unos estudiosos, especializados en astronomía, y no les pasó desapercibida una nueva estrella que cruzaba el cielo en aquella época. Estudiaron mucho, interpretaron y decidieron ponerse en camino, dejándose guiar por la estrella, seguros de que encontrarían algún día al gran rey anunciado. El viaje fue largo y demorado, aunque no tan incómodo como el de María y José cuando fueron a Belén. Ellos eran acomodados y podían gastar todo lo necesario. Siguiendo fielmente la estrella, llegaron a Jerusalén y fueron directo a la residencia del rey Herodes para pedir detallados informes sobre el gran acontecimiento. Deben haber encontrado muy raro que Herodes y sus sabios no supieran nada del asunto, hasta que por fin un par de consejeros del rey recordaron una antigua profecía de la Biblia que indicaba a Belén como la ciudad donde nacería el nuevo jefe de Israel. Se armó un gran problema. Comenzaron las discusiones. Herodes se dejó llevar por los celos y por el miedo hasta el punto que intentó utilizar a los magos como espías. Pero ellos no hicieron caso y se encaminaron hacia Belén. La estrella volvió a aparecer y la siguieron hasta que llegaron a la casa donde encontraron al niño Jesús. María comprendió enseguida el motivo de la visita y como había hecho con los pastores la noche de Navidad les presentó a su hijo Jesús. Ellos lo adoraron, le ofrecieron dones y volvieron a su tierra por otro camino. No tenían nada que contarle a ese astuto de Herodes. La buena nueva la llevarían allá, lejos, a su gente que nada conocía ni de la Biblia ni de profecías. Pasaron unos días y los ilustres visitantes de Oriente no volvieron a Jerusalén donde el terrible rey Herodes los esperaba con ansias. Un ángel les había recomendado que regresaran por otro camino a su tierra. Herodes se enfureció terriblemente, tuvo miedo de que alguien le arrebatara el mando y tomó la horrenda decisión de matar al llamado nuevo rey de los judíos. Para estar seguro de conseguirlo, no le importó mandar a matar en Belén y sus alrededores a todos los niños menores de dos años. Muchos niños cayeron en la masacre perpetrada por los crueles soldados de Herodes. Solo Jesús se salvó porque José intuyó el peligro y un ángel se lo confirmó. Levántate, le dijo, toma contigo al niño y a su madre y huye a Egipto y quédate allí hasta que yo te diga porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Allí van los tres desterrados hacia una tierra extranjera y desconocida, cargando sus mínimas pertenencias y temblando de miedo atravesaron el horrible desierto. Una dura semana de camino los sacó del peligro y por fin pudieron respirar un poco. Eran prófugos, desterrados, sin patria ni casa, pero por lo menos salvaron la vida del niño. Regresaron solo cuando el ángel les avisó después de la muerte de Herodes. ¿Cuántos sufrimientos puede causar la locura de un hombre? Hoy, como entonces, la vida de muchos depende de la locura de alguien más que se cree dueño absoluto y que pasa por encima de todo y de todos, desconociendo y violando sagrados derechos. Ahora también hay mártires que pagan sin tener culpa, que sufren sin haber dado motivo, que son eliminados por el capricho de alguien. Hoy, como entonces, ocurren matanzas de inocentes. Algunos causan todavía horror, dolor y protestas. Otras no producen ningún impacto y hasta se justifican, como es el caso del aborto, esta cruel matanza de inocentes practicada todavía por personas que se consideran buenas. El 25 de diciembre es un día de promesas realizadas y de nuevas esperanzas, de silencio y de escucha orante. Es un día para mirarnos dentro y cambiar, comprometernos seriamente aunque los demás no lo hagan, librarnos de tantas cosas inútiles, difundir el mensaje de salvación con el testimonio de vida, recobrar los valores perdidos, ser auténticos con nosotros mismos y con los demás. Es un día para adorar a Dios hecho hombre para todos quienes sufren y luchan en favor de los demás, trabajan por la paz y se sacrifican por la justicia, derriban fronteras y construyen puentes, se olvidan de sí y se dedican a los demás, lo dan todo sin pedir nada, aman a pesar de todo, hacen florecer hasta el desierto y no se rinden nunca. Es un día para darnos cuenta de que nacer significa ser pensado y creado por amor, sentirnos acogidos y amados, recibir una libreta nueva y escribir la primera palabra de una vida única e irrepetible, comenzar a modelar el mundo, anunciar a los pesimistas que Dios no está cansado todavía y nos sigue amando. Es un día para entender que vivir significa crecer y aprender, cantar y llorar, soñar y trabajar, amar y darse, comprometernos, estar siempre listos a partir, darse cuenta de que Dios está constantemente despierto y ocupado en cuidarnos. Es un día para entender que el Dios infinito está allí en un establo, en la alegría de una madre que creyó en lo imposible, en los suspiros de un niño indefenso. Navidad significa llenar el vacío inmenso que hay en el corazón de todo ser humano, afirmar que vale la pena haber nacido siendo que el mismo Hijo de Dios quiso nacer como hombre, convencernos de que nuestro Padre Dios nos considera a cada uno tan importante como Jesús, su Hijo unigénito. Navidad es Dios que anuncia la paz para todos quienes se dejan amar. Navidad es el día que ha hecho Dios un día para compartir el pan con el hambriento, un día para dar aliento al cansado y esperanza al que ya no tiene ninguna, un día para extenderle la mano al enfermo, un día para abrirle el corazón a Jesús. Navidad es mucho más que un regalo de ocasión Navidad es dar amor sin ninguna condición es mucho más de lo que aparenta ser en la televisión. Navidad es mucho más que lucecitas de color Navidad es compartir abrir abrir entero el corazón es mucho más de lo que aparenta ser a nuestro alrededor Navidad es amor es un regalo de Dios que viene a ti Navidad es la luz que alumbra en medio de nuestra oscuridad Navidad es llegar a comprender que aún en medio del llanto y el dolor y justo en medio de tu corazón es Dios que quiere nacer es Dios que quiere nacer en tu corazón de tu